La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, informó que se activaron los protocolos de alertamiento por lluvias significativas y vientos fuertes generados en territorio oaxaqueño por la tormenta tropical Adrián. Se instaló en sesión permanente el Consejo Regional de Protección Civil en la costa, en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno. En un comunicado, el gobierno de Oaxaca señaló que mediante este consejo se monitorea la trayectoria y evolución de la tormenta tropical, con el objetivo de alertar a la población civil, y mitigar los riesgos que represente la llegada de este fenómeno natural. De acuerdo con el aviso de ciclón tropical número 5 emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Adrián, al sur del Golfo de Tehuantepec, se localizó a las 4 horas a 570 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, Chiapas y a 690 kilómetros al sur sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Indicó que el fenómeno se mueve hacia el noreste a 7 kilómetro por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros. Puntualizó que en las últimas horas, el sistema bajó su intensidad de vientos y continúa desplazándose hacia el noroeste, manteniendo condiciones favorables para intensificarse, por lo que se prevé que a las 1 horas de este jueves se localice a 490 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, Chiapas. Señaló que los desprendimientos nubosos de Adrián mantendrán la propagación de nublados hacia el sur, centro y oriente de territorio ajaqueño, favoreciendo probabilidades de lluvias con intérvalos de chubascos fuertes, sin descartar la ocurrencia de tormentas puntuales, muy fuertes de la zona costera y la sierra sur. Las precipitaciones pudieran extenderse hacia el resto del estado de menor intensidad, además de oleaje elevado de 1.5 a 2 metros de altura en la línea costera y viento fuerte. Recomendó a la población, principalmente en las regiones de la costa, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec, extremar precauciones ante la ocurrencia de lluvias significativas que pudieran causar inundaciones en partes bajas, deslave de terreno en zonas serranas y avenidas extraordinarias de arroyos y ríos de respuesta rápida. Además, mantenerse informado del pronóstico meteorológico y atender las indicaciones de capitanías de puerto y protección civil de su localidad. También exhortó a la población a que, en caso de lluvia, no estacionar vehículos, ni acampar, en cauces secos, ni a orillas de los ríos para evitar ser sorprendido por una súbita crecida del agua o por una riada, y retirar los vehículos de las zonas en las que se puedan producir balsas, así como de garajes susceptibles de inundarse, y evitar los desplazamientos en coche. Indicó que si se tiene que viajar, se haga por carreteras principales y autopistas, y si se tienen problemas de visibilidad, estacione el vehículo en un lugar seguro, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, sobre todo los productos peligrosos contaminantes, y revisar el estado de desagües próximos. Planear medidas a tomar en caso de emergencia, alejarse de ríos, torrentes, puentes y zonas susceptibles de inundación y tener precaución de no atravesar una zona inundada, ni a pie ni en coche ya que la fuerza del agua podría arrastrarle. Si el coche se atasca por el agua en la carretera, apague las luces y abandónelo.